Seguimos con el programa. Yo creo que aquí les quiero presentar al equipo nuestro de la Embajada. Tenemos a la primer secretaria y encargada de Asuntos Constitucionales, Iria Galdámez. Está Rodrigo Gómez, sacado de negocio cuando no estoy yo, es el ministro consejero. Está Doris Pérez, que es encargada de vinculación comunitaria. David Pérez, perdón, David. Cruz, que él es el encargado para todas las cuestiones jurídicas y de apoyo para la gestión diplomática. El esposo de Iria, Sofía Martínez, que también está apoyando, esposa de David, es sumamente importante. Saludamos a Carlos que está acá también. Nuestro equipo es un equipo muy pequeño, ustedes ven, con ocho países. Y les debo decir que todo el personal que estamos acá, estamos involucrados de alguna u otra manera en temas consulares. Eso es sumamente importante que ustedes lo sé, Juan. Claro, la encargada es Iria. Entonces, todo realmente recae en ella, pero ella necesita de nuestro apoyo como equipo. Y lo estamos brindando, es sumamente importante. Aparte de todo el quehacer consular con una comunidad grande, tenemos también la gestión diplomática. Entonces, estamos ahorita preparando la visita del canciller. Esta visita es fruto de todo un trabajo de año y medio que se ha realizado para que la ministra Valström invite a nuestro canciller. Es una visita que creo que desde hace mucho tiempo se ha estado preparando, pero hoy se está concretizando. Entonces, estamos celebrando esto. 195 años de independencia, patria. Seguimos luchando por la autodeterminación y la soberanía. Hemos logrado muchísimo. Creo que es importante decirlo. Con mucho orgullo también. Somos salvadoreños. Y nosotros tenemos valores que sobresalen y que siempre se mantienen en nuestra comunidad, en el exterior. Eso es almiramiento. Tienen 20, 30 años acá, no importa. Segunda, tercera, cuarta generación, no importa. Se mantiene el idioma, se mantienen los valores, se mantiene el espíritu. Eso es muy importante, el espíritu salvadoreño. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con nuestra actividad. Gracias por estar aquí. Como les decía la señora embajadora, mi nombre es Lía Galdámez. Para mí es un gusto tenerlos a todos. Todo el equipo ha trabajado durante varios días para prepararles esta celebración tan especial, llena de muchas sorpresas. Lo importante ha sido la energía con la que todos han decidido participar. Nos ha sorprendido, pues también estamos a disposición. Por mi parte, ya son casi seis meses apoyándoles día a día en todas sus necesidades consulares. Con todo el equipo, como lo dijo la señora embajadora, siempre estamos continuamente trabajando nosotros mismos para servirles con una mayor calidad, ¿verdad? Eficiencia, eficacia, todo lo que ustedes necesiten. Hemos organizado también diferentes espacios para brindarles asesoría consular o consulados móviles, donde hemos realizado precisamente los trámites que ustedes han requerido. Al final les comentaremos un poquito más. Si desean también aprovechar para hacer algunas consultas, estamos abiertos para ello. Es importante, ¿verdad? Que ocupemos estos espacios. Y particularmente yo les quiero dar las gracias por la confianza, ¿verdad? También, y la paciencia, porque son ocho países y cada día surgen muchas más necesidades, no solo de nuestra comunidad en Suecia, sino que de las demás concurrencias que tenemos. Entonces, espero que en esta tarde disfruten de todo el programa que les hemos preparado, ¿verdad? Y a continuación vamos a poner el himno nacional. La vida de muslos, sin desmanso a su bien, consular, 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 consular. Quiero invitar a Abril Alejandra Borga, pasa adelante por favor. Abril es una salvadoreña en Suecia, ella tiene 9 años y medio, ¿verdad? ¿En Estocolmo? Y ella nos va a reclamar con toda su energía, su traje típico, su espíritu, nuestra oración a la bandera. Así es que un aplauso para animarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, Patria Sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos. La tierra que nos sustenta. La familia que amamos. La libertad que nos defiende. La libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos. Fértiles campiñas. Ríos majestuosos. Soberbios volcanes. Apacibles lagos. Cielos de púrpura y oro. Cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. En tus talleres vibran los motores. Chisporotean los yunques. Chisporotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Surgen las bellezas del arte. Patria. 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 Tu historia. Tu historia. Blasón de héroes y mártires. Blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Reseña virtudes y anhelos. Tú reverencias el arte a que conservó la soberanía nacional. Tú reverencias el arte a que conservó la soberanía nacional. Y marcas la senda florida. En que la justicia y la libertad nos llevan hacia Dios. Bandera de la patria. Símbolo sagrado del Salvador. Te saludan reverentes las nuevas generaciones. Te saludan reverentes las nuevas generaciones. Para ti. El sol edificante de nuestras glorias. El sol edificante de nuestras glorias. Los dignos del patriotismo. Los dignos del patriotismo. Los laureles de los héroes. Los laureles de los héroes. Para ti. Para ti. El respeto de los pueblos. El respeto de los pueblos. Y la corona de amor. Y la corona de amor. Que hoy seguimos a tus inmortales cielos. Quiero decirnos a tus fortaleces. Quiero un aplauso. Para reflexionar de manera profunda. Hacia donde queremos dirigirnos. Como dijo el presidente Salvador Sánchez Serén. Unidos el país avanza. Y es precisamente con ese lema. Que nos da el rumbo. E inauguró el mes cívico. Es por ello que en esta conmemoración de nuestra independencia patria. Debemos reflexionar sobre nuestra historia. Y el camino que hemos recorrido. Reconociendo los avances y desafíos. Un pequeño saludo a la comunidad salvadoreña en Suecia. En el paso que voy a leer en este momento. Mando a todo el público un gran abrazo desde El Salvador. Y quisiera recordarles que cada uno de nosotros somos embajadores de nuestro país en el extranjero. La violencia no nos define. Es un problema grande y actual. Pero no nos define como salvadoreños. Muchas gracias. Este documental reúne cuatro sencillas e inspiradoras historias del norte, sur, este y oeste de El Salvador. Por un suave velo poético, estas historias retratan una rica diversidad cultural, ecológica y social. Mostrando una cara del país que se distancia de las crónicas de violencia que imperan en la región.